Hola, podéis llamarme Naru y estas son mis rápidas impresiones de algunos de los juegos que Nintendo mostró en el E3. Como disclaimer diré que he sido invitado a una presentación privada en Madrid de los juegos que se pudieron probar en la pasada feria. Con lo que muchas gracias Nintendo por la oportunidad de probar estos juegos. Durante unos minutos cada uno no son los juegos completos, son demos para que la gente interesada en el medio pueda probarlo y pueda tener unas primeras impresiones de cómo va la cosa. Así que son solamente las demos que han podido ofrecer. Igual veis a mi hermano jugando, pero he probado yo personalmente todos los juegos y uso los vídeos para ilustrar. Dicho esto, comencemos con los 4 juegos que he podido probar gracias a Nintendo. Lo primero, Super Mario Odyssey. Este era el juego que más ganas tenía de probar, con lo que fue el primero que probé tras una presentación estándar, lo habitual. La verdad es que no es que considere Mario como un sandbox, nunca lo he considerado como tal. Si entendemos sandbox el estilo GTA con muchísimos coleccionables y muchísima interacción y un gran mundo único. Estos son más mundos separados, pero eso no quita cierta parte de sandbox. Y no quita que esto me parezca una obra maestra del plataformeo. Quitan el hecho de hacer daños a los enemigos con la gorra para usar sus diferentes habilidades mediante la técnica de la captura con la gorra. Algo que ya se había visto y que ha gustado muchísimo a la gente que lo ha visto y puedo confirmar que da todo un nuevo punto de vista ofreciéndonos muchísimas más posibilidades de control. Muchísimas más habilidades, sobre todo mucho más situacionales que dependen mucho de los enemigos que haya en el sitio en vez de los poderes que tengas por ahí guardados. Pero habrá que ver cómo lo explotan para que no sea algo que se pueda considerar repetitivo. A priori me lo he pasado muy bien probando todo tipo de controles y si tuviese la Switch seguramente este juego caerá de cabeza. Mario y Rabbids Battle Kingdom Me sorprendió ver esto en la conferencia de Ubisoft y que sea directamente una versión rebajada de XCOM aunque muy inspirado en el resto de juegos trácticos como Final Fantasy. Aunque esto enfoca mucho más al tema de los disparos y habilidades únicas. No es que haya podido probar muchas habilidades especiales porque solamente tenía Mario, Rabbids Peach y Rabbids Luigi. Pero pintan bien con conceptos muy básicos. Las corturas están bien diseñadas y no es complicado entender. Yo lo conseguí entender a los 30 segundos porque ya había probado XCOM. Pero me preocupa si no has jugado juegos del estilo y quizá esto pueda confundir un poco. Queda pendiente por ver si las habilidades se le pueden poner a cada héroe. Se pueden cambiar, también sé que se pueden cambiar las armas. Pero la base es consistente. Si tuviese una Switch me lo pillaban cuando se vea una rebaja en el juego. Porque aunque lo veo muy bien a precio completo. Dependerá mucho del contenido que llegan a ofrecer sin que las mecánicas se acaben volviendo repetitivas. Pokémon Tournament. No es que me apasionen los juegos de lucha. Preguntad a Potemkill que es un coleguilla y que él es un especialista en el tema. Pero me ha parecido relativamente competente en una lucha de Mewtwo contra un Pikachu luchador. Porque me encanta el wrestling, ya lo sabéis. Es divertido, no vi excesiva complicación en los combos. Y no me he pillado ese tema de los asistentes. Y quizá cambiaría algo de la distribución del 3D de los estrellos. Lo sé. Obstáculos, objetos rompibles. No os lo sé, igual digo tonterías. Si supiera que voy a jugar con otras personas. Igual, igual pensaba en pillarlo. Pero no soy mega fan del género. Con lo que mi criterio es mejorable. Pero no es un mal juego. Igual os lo recomiendo. Sonic Forces. Es el último juego que he podido probar. Todos sabemos cómo va a acabar el modo para personajes personalizados de Sonic. Todo el mundo lo sabe. Pero aparte de eso, es un juego competente de Sonic en 3D. Hay mucha polémica, pero que no es que sea algo malo. Eso es un fin de sólido para que un fan de Sonic se lo pille. Pero no termino de ver que yo me lo vaya a jugar. Porque no es que sea bastante fan de Sonic más que el tema nostálgico. Aún así, los movimientos son claros en la zona 3D. Y aunque me da cosa en ese modo, el autotarget que hay en todos los estrenos 3D. Es una queja que todo el mundo tiene sobre Sonic. Las estrenas en 2D me superan por el amor que le tengo al Sonic Corderas. No es que me apasione Sonic Forces, pero está bastante bien. Esas han sido todas las novedades de Nintendo en el E3 que he podido probar. No he tenido tiempo de probar el Splatoon 2. Aunque como he visto, parece ser que va a ir mejor. Así que seguramente caiga cuando tenga una Switch. Y eso es todo. Ya sabéis, recordad darle a like y suscribiros. Y os dejo en la descripción enlaces para Patreon y cualquier tipo de abordación que queráis hacer. Muchísimas gracias.